Pero, 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 mañana es viernes, ¿verdad? ¿Mañana es viernes? Sí, mañana es viernes, ok. Mañana sí le metemos con todo. Mañana sí le metemos con todo. ¿Será el pedaleando por bits? No, 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 no. La sorpresa es que el pedaleando por bits no es una sorpresa, es un directo normal. De hecho, la próxima semana probablemente la haga, ¿eh? Lo de pedaleando por bits. Tengo la máquina, de hecho, el men que va a venir mañana a armar lo de mi, lo de mi cuarto va a armar la, la bicicleta. Así que voy a matar dos pájaros de un tiro ahí. Mañana, ¿qué jugarás? Ahí voy a organizar algo, ¿eh? Voy a organizar algo para jugar con amigos mañana. No sé qué, pero voy a organizar algo. El sábado, si todo sale, si todo sale bien, voy a hacer también lo de, si sale lo de Shadon, lo voy a gestionar. Tengo poco tiempo para lo del sábado, pero sí se puede lograr, estoy seguro. Mañana sí, de una vez vamos a hacer cosillas. El sábado también se viene. El domingo también cerramos con broche de oro. Y el martes explota la cabeza. Listo, perfecto. Mejor el valor de la verdad, estaba con el anterior. Entonces, creo que es lo que unbelievable hace pero no es mucho... Lo personalmente se está haciendo con la fuerza, está una alcantarquilla. Sí.